¡Pinche mundo! ¡Hola, Beto! ¡Puta mal! ¡Me cago a verte, cabrón! Mira, Beto, compré un perrito, Beto. El perrito Guagua, Beto. ¡Ajá! Es muy bonito, Beto. Y amigable y feliz como yo, Beto. Además, Beto, hace muchas cosas, Beto. Como por ejemplo, Beto, dos horas después... Y es azul, Beto, como Blue, Beto. Pero más bonito, Beto. Pero bueno, ya platiqué mucho del perrito, Beto. Voy al baño. ¡Ajá! ¡Ya volví, Beto! ¿Qué pasó, Beto? ¡No mames, Beto! ¡Se murió el perrito, Beto! Le dio un paro cardíaco, pinche Enrique. Le explotó el corazón de tanto amor. Así pasa, pendejo. ¡De la verga, Beto! ¡Yo lo amaré! ¡Cállate! ¡Vamos a encerrarlo ya! ¡No, no, no, Beto, no! Yo vi en la tele, Beto, que cuando se mueren los perritos, Beto, los echan al excusado, Beto. ¿Sos son los putos pescados, imbécil? No, Beto. Los perritos, Beto. Vente, Beto. Vamos. Vamos, pues, pinche Enrique. Mínimo, ya está muerto el cabrón. No sé por qué presiento que se va a hacer un puto cagadero. No te preocupes, Beto. No pasa nada, Beto. Lo vi en el Discovery Channel, Beto. Adiós, perrito. ¡Ay, qué chingadero, Beto! ¡Qué asco! ¡Corre, Beto! ¡Qué inventete, puta! ¡Dije, animal! Y así, se murió el pinche perrito. Pinche capítulo igual al de los suavinalgas, Max. Lo misma chingadera. Pinche falto de creatividad. Pero no se pierdan el siguiente capítulo para ver qué chingados procedió con el puto perro este.